En esta edición y para todos ustedes Lo que vamos a hacer va a ser un corte Curve Fever en vivo Por ni más ni menos Que la doncella Que pica Que la doncella de ella Corte espero en vivo Que vamos a usar para este corte excepcional Es una máquina que está agarrada con cinta Así como la ven Es lo más pro que tenemos Una tijera toda oxidada Un peine Del más barato de todos Que es para el flequillo y para que se levante y corte Así que ahora van a ver el corte extremo De la Roxy Oigan como el corte De pelambre Me está jodiendo Se quedó sin pila Voy a hacer una historia para las redes Y arrancamos con el corte ¿Vos estás segura? Bueno paren Vamos a hacer un vivo también de Instagram Un Instagram Live ¿Qué miedo me da esto? ¿Qué miedo me da esto? ¿Cómo irá? ¿Está ahí para arriba? Dale sin miedo Esto va a quedar muy pro Acuérdense que ya queda bien Ya me ha cortado Ahí va No dejes pelón ¿Vos querés bien cortito? Sí, bien rapado Piqui bleeder Estamos siendo guiados gente por nuestros seguidores de Instagram Los que no saben Estamos en vivo ahí Y nos están guiando O sea que dicen que vamos bien Yo me estoy quedando lo más quieto posible ¿Y si me pelás? No Pero bueno no se nota todavía Todavía no hay muchos cambios Contad el COVID que tengo que volver a México y tengo que haga Soy amigo es una paja Literalmente estás con energía A veces te tumba A veces te arriba No te queda otra que dormir Verseries Y espera Nos quedan cuatro días todavía Ya pasamos la peor page Te diría un gozo ¿Ya está? Sí, quedó Quedó peola Vamos a los bordes Bueno, pero vos con siete Así le arranca acá Y anda bajándolo Yo sé que el suelo siempre lo baja así No es así No De abajo a par día para hasta ahí ¿Entendés? Gracias Cachito por la guía ¿Se van a la costa con el mal tiempo? No, nos vamos el 14 Falta Quedó bien No me puedo decir que quedó mal Porque cortó muy prolijo Miren, falta bajar un poco acá Y un poco acá Bueno, es que acá vas a bajar este lado igual Nos mudamos A un nuevo corte Tentimos la aspiradora ¿Qué haces? No es adribe, boludo Ahí, a ver Ahí estoy tremendamente bien Creo que está bien Está parejo ¿Eh? No sé que ya está, obvia Ahí yo lo siento cómodo Ágil Volátil Bueno, terminó mi corte de pelo, gente Le va a tocar a Noah Voy a aspirar todo esto que está acá Todos los pelos que quedaron Voy a aspirar con la aspiradora Todos los pelos Que quedaron en el camino Acá ¿Ven? Todos estos Creo que quedó bien A lo que estaba antes Quedó muy bueno Tenemos unas cajas por abrir Que están allá Vamos a abrir después Miren Taca, taca, taca Ya están Llegaron hoy Así que bueno, no se olviden de suscribirse Darle like Y nos vemos en un próximo video Te mando un besoarando a todos ¡Chau!